de las inundaciones que afectaron a cerca de 250 familias en Copacabana, el área metropolitana del Valle de Aburra y la Alcaldía realizaron una visita técnica en la zona y se determinó que se construirá un nuevo muro de contención para evitar posibles emergencias. Familias de los barrios Machado, La Pradera, La Asunción y Guadalajara fueron los que más sufrieron los estragos de las inundaciones provocadas por la creciente del río Medellín a su paso por Copacabana, que a su vez ocasionaron el desplome de un muro que separaba las viviendas del afluente. En la zona se construirá un muro de mitigación de entre 60 y 100 metros de largo. Primero que todo vamos a hacer una revisión de los árboles que están en la ribera de la quebrada, cuáles están en buen estado y cuáles no. Lo segundo es que se van a hacer unos espolones, mejorarlos y lo tercero es que se va a hacer el muro de contención. Habitantes del barrio Guadalajara afirmaron que hace ocho años venían denunciando la inestabilidad del muro. Y desde el 2008 se puso una denuncia en la alcaldía. Todas las administraciones han hecho caso omiso a este llamado. Fueron más de 600 personas las que resultaron afectadas. Algunas perdieron todos sus bienes materiales. A ellas, la alcaldía de Copacabana les entregó ayudas y habilitó la recolección de las mismas a través de la Cruz Roja. Se les entregó un kit de mercado. A las personas que lo solicitaron les entregamos colchones y colchonetas. Fueron 250, unas 900 personas. Todas tuvieron atención por parte de la administración y las recolectas que se hicieron con la comunidad de Copacabana. Por ahora, la comunidad ribereña del río Aburrá-Medellín, que sigue expuesta al caudal, confía en que cesen las lluvias para que inicien las obras con prontitud y no corran riesgos de una nueva inundación.